¡Buenos días! Bienvenido a la Zona Tecnológica. Hoy hablaremos acerca de los buscadores de Internet. Estos son motores de búsqueda que nos proporcionan información en cuestión de segundos. La ventaja de ellos es que no necesariamente debemos ingresar el nombre del sitio web, sino que podemos utilizar palabras clave. Nos ayudarán a encontrar imágenes, videos, recetas de cocina, libros y hasta indicaciones para cambiar la llanta del auto. Prácticamente todo lo que pueda imaginar. Un claro ejemplo es el buscador de Google. Acompáñame a realizar una búsqueda en su dispositivo. Abra su navegador de Internet, Chrome o Safari. Y en la barra superior escriba google.com y pulse en la flechita que está en su teclado para continuar. Una vez que nos lleve al buscador, cuando cargue este sitio web, pulse en la barra central donde está la lupa para iniciar la búsqueda. Es esta. Intentemos con cambiar la llanta del auto. Pongamos, ¿cómo cambiar la llanta de un auto? Toquemos en la lupita o en la flecha que se encuentra en nuestro teclado para continuar. Y ahora arrojará los resultados. Deslice la pantalla y seleccione alguno para ver el contenido del sitio web. Vamos a ver. Todas estas son opciones que nos brinda este buscador. Videos. Aquí hay más opciones. Y solamente debemos tocar en el enlace que aparece de color azul. Recuerde que puede buscar lo que quiera. Se dice que si no está en Google, es porque no existe. Así que busque todo lo que pueda imaginar. Envíeme sus dudas a mi correo electrónico tecnología arroba aprender envejecer punto tv. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social. Y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Nos vemos en las siguientes emisiones de Zona Tecnológica.